Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa 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 de la República Tenemos cartas de colaboración entre las dos instituciones y ellos nos ayudan porque ellos están haciendo estudios todo el tiempo. Es una fundación interesante, trabaja mucho. Fue gracias a las mesas de trabajo de la política de integración económica de la microempresa del año pasado que ya se subdividió la microempresa, la categoría de microempresa que llega desde cero hasta 175 mil dólares de ventas al año y hasta 10 empleados. Ahora se subdivide en cinco diferentes categorías. Subsistencia 1 que representa alrededor de 36 por ciento y anda con ventas, me voy a ayudar aquí con mi imagen, de ventas anuales de hasta 5 mil 700. La subsistencia 2 que llega hasta ventas anuales de 20 mil 571 y representa el 31 por ciento. Acumulación simple que representa el 14 por ciento y con ventas de hasta 41 mil al año. La acumulación ampliada que llega hasta ventas de 69 mil al año y representa aproximadamente el 7 por ciento. Y los que están más listos para entrar a la pequeña empresa y son realmente el motor de creación de empleo y productividad en los municipios, las micro de expansión que venden desde 69 mil hasta 175 mil al año y representan alrededor del 7 por ciento. Para la banca que normalmente tiene excluidos a los microempresarios, ese es el sector, ese micro de expansión son el sector al que se pueden meter sin ninguna preocupación para poder apoyarlos con capital de trabajo que es lo que más necesitan para poder incrementar su dinamismo económico. Pregunta práctica que creo que contigo lo ligeramente abordamos la vez pasada, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto retribuible que tiene ahora el hecho de contar muchos con la seguridad pertinente, no la extorsión, estos microempresarios que eran fuertemente golpeados por el AMPA? ¿Qué se hace ahora ese dinero? Bueno, una cosa muy interesante es que ahora estamos viendo un incremento dramático de nuevos puntos de venta, especialmente en tiendas de colonia. El estudio que hizo una empresa que se dedica a hacer censos para las distribuidoras, lo terminó en noviembre del año pasado, comparado con el que había hecho en 2018, 25 por ciento de incremento a nivel nacional. Estamos hablando de economía localista, ¿no? Exacto. De barrio. En la popa, para darte un ejemplo, tiendas de colonia, crecimiento de hasta 220 por ciento, la campanera 319 por ciento. ¿Qué significa comparado a 2018? Más gente se siente segura de poder invertir sus ahorros en poner su negocio. Pero es importante reconocer una cosa, las distribuidoras y las marcas grandes que esta gente le hace la última milla de la venta, es una fuerte contribución a la venta, ellos están ahorrando una gran cantidad en toda la renta que pagaban para entrar a las colonias, en la seguridad que tenían que pagar para entrar a las colonias y proteger sus camiones, etc. Ese dinero yo les exhorto a que lo reinviertan en ese sector de tiendas porque ese es el sector más vulnerable y cuando ellos no tienen producto en su tienda, es una venta perdida para las marcas. Es sumamente importante que la integración incluya a las marcas grandes y los distribuidores grandes como el tractor de las micros pequeñas y les ayude a solidificar. ¿Cómo está ese rostro social bancario que debería estar de la mano apoyando a estos emprendedores? Primero creo que es importante, en base a las categorías que te acabo de mencionar de la microempresa, reconocer que emprender en su mayoría no es por elección sino que por necesidad. Esa necesidad misma es por necesidad de ingresos y eso significa que no tienen el financiamiento para poder echar a andar su negocio. En otros casos echan a andar su negocio y por falta de capital de trabajo se enfrascan en subsistencia, que es cobrar durante el día lo que vas a cenar en la noche. Eso significa que no sos rentable y es la de nunca acabar porque siempre vas perdiendo un poquito más cada día y en algún momento te vas a endeudar y el único que te presta, porque la banca no se te acerca, porque te ve como demasiado riesgo, lo único que te va a prestar es el usurero. Y ahí ya es esclavitud de por siempre. Imagínate, el préstamo típico de un usurero son 100 dólares por 20 días al 20 a 30% de interés sobre ese periodo. Entonces, ¿qué significa? Terminar los 20 días necesitas otros 100 dólares porque lo que necesitas realmente es un rotativo, un crédito rotativo que te dé el capital de trabajo para poder seguir operando y creciendo. El problema es que nadie te lo ofrece. Entonces, al hacer eso, tenés un déficit tremendo de disponibilidad financiera para la micro y pequeña empresa. Inclusión financiera es el problema más grande o uno de los cuatro problemas más grandes que la política de integración económica de la microempresa está atendiendo ahorita. La semana pasada me senté con el presidente de un banco y uno de los bancos más grandes del país y a solicitud de ellos entró a la mesa de trabajo de inclusión financiera, donde ya tenemos a cooperativas, donde ya tenemos a microfinancieras y por primera vez un banco ha solicitado participar. Él me dijo, pero es que mira, tenemos 40 mil clientes y todos los bancos nos estamos peleando por 40 mil clientes, pero hay un millón que no estamos atendiendo. Mira, y con este problema que se ha generado con las cooperativas y las reformas que quieren hacer, incluso algunas voces que dicen que las quieren hacer desaparecer, las cooperativas son las que están más cerca de aquellos que tú representas. Fíjate que no. La mayoría de las cooperativas no están trabajando con los micros pequeños. ¿Y con quién entonces? Los microfinancieros. Gente como la SOMI, que es la asociación de organizaciones microfinancieras, ellos manejan alrededor de 500 millones de dólares al año, dedicado a pura microfinanza. Entonces, ahí es donde está mucho del fuerte. Las cooperativas están trabajando más con las micros de expansión y las pequeñas. ¿Qué es esa reflexión? Porque... El problema fundamental es riesgo. Una parte del pastel, un porcentaje, la parte del pastel lo han de tener. Claro, por supuesto. O no tenés garantía para conseguir un préstamo, o no tenés historial de crédito, o no tenés estados financieros, o no tenés, etc. Entonces, ¿quién te puede prestar? Alguien que no está regulado por la superintendencia. Entonces, esa es la gran división que hay ahí. Interesante ese punto. Saludos. Quiero preguntarle al señor Steiner sobre ferias de emprendedores que están realizando. Si tienen pensado realizar alguna en mexicanos, dice, aprovecho, lo felicito por su buen trabajo. Gracias. Y la verdad es que estamos trabajando con las alcaldías para que las alcaldías estén estimulando estas ferias de emprendedores. Por ejemplo, este domingo está la feria de la hamaca en San Sebastián. Tremendo lugar para tejidos, tremendo lugar para producción de hamacas. También casi todas las semanas, casi todos los fines de semana hay ferias organizadas por diferentes alcaldías y municipios. La idea es tratar de estimular eso como parte del desarrollo económico local, parte de la estrategia. Ese es el tipo de iniciativas que ayudan a dinamizar la economía. Mi equipo de comercialización de Conamipe está todo el tiempo trabajando con diferentes zonas. Incubación de empresas. Sí. Mira, para crear una empresa tienes que hacer tu plan de negocio, preparar, hacer tu análisis de mercado, entender, refinar el producto, empaparte de cómo establecer precios, costos, etc. Y hay un sinfín de cosas que necesitan hacer. La gran mayoría de la gente que emprende no tiene educación previa de gestión empresarial. Entonces, una incubación es un proceso de asesoría y asistencia técnica. Comienza con un bootcamp de innovación para que no termines poniendo una novena pupusería a la par de las otras ocho, sino que diferencies tu producto, que agregues valor, que busques una manera de complementar lo que ya existe en el mercado y diferenciarte de la competencia. Y también, obviamente, para asegurar que el producto va a tener éxito. El segundo paso es entrar a la incubación. Ese proceso de incubación dura alrededor de tres a tres y medio meses. Y al final de eso ya estás... Que son los más duros y difíciles para un entero. Claro, porque es planificación, algo que nunca has hecho antes. Siempre somos bien empíricos los humanos, ¿verdad? El cuadro más trágico, y no quiero decir que así sea, ¿no? Para que... pero que eso es lo más duro es cuando se ve si aguantan o desaparecen. Fíjate que sí, el tema... Para darte un ejemplo, acabo de graduar a 114 de una incubación que hicimos con Corea, con el proyecto COICA. 114 se graduaron, comenzaron alrededor de 140. Entonces, el primer filtro es los que no logran terminar el diplomado, porque lo hacemos como un diplomado. Al final de esos 114, los mejores 100 entraron a panel de presentación para ver a quién le podíamos entregar capital semilla no retornable, para ayudarles a echar a andar su negocio, y sólo 48 ganaron. Entonces, ahora, no significa que los demás, los 60 demás, no van a emprender. Es más, les ayudamos con que su plan de negocio sea bancarizable para poder conseguir préstamos. Y préstamos de cooperativas, de microfinancieras, algunos tienen capacidad bancaria. Y los que son rechazados por la banca, tenemos a FECAMIPE, que es el fideicomiso que el presidente Bukele nos ha financiado, para poder prestarle a los que han sido rechazados por la banca. Entonces, ahí está el fideicomiso listo para atenderlos, lo maneja el banco hipotecario. Los que quieren entender sobre ese fideicomiso y aplicar, es fecamipe.gov.sv. En este nuevo quinquenio, donde la apuesta estratégica, el énfasis va a ser puesto en el tema del rescate de la economía. Totalmente. Y de abajo para arriba. Y a eso voy. Creo que es lo más importante que hay que reconocer. ¿Tú crees que la micro, el sector que tú representas, la micro, mediana y pequeña empresa, debe de ser punto prioritario en esa agenda? ¿Por qué es desde ahí donde se debe despegar? Son el 99.6% de todos los empresarios del país y le dan de comer al 90% de la población. Entonces, si somos serios como gobierno, que queremos el bienestar económico de la población, solo hay una vía. Ayudarle a aquellos que le dan de comer. Entonces, la gran mayoría de los empresarios son micro y pequeños y son los que aguantan todos los vientos, todas las tormentas con mayor vulnerabilidad porque son los más vulnerables de todo el sector. Entonces, necesitamos dos cosas. Uno, un enfoque muy fuerte a ayudarle a la micro y pequeña empresa a integrarse a la economía. Y dos, un enfoque bien fuerte de la mediana y la grande a volverse tractores. Porque una calle de doble vía la integración, ¿verdad? El tema es que la grande y la mediana empresa también trabajen como tractores, ayudándole a la micro y la pequeña a participar y volverse integrados en la economía. ¿Qué papel y qué espacio tiene el salvadoreño que pertenece a la diáspora que está viniendo y entra? Entendería yo, no sé si en esa dimensión, pero igual. Hablemos de los tepecianos, solo para darte un ejemplo. Los tepecianos tienen 401k, que es la AFP, la pensión, en su mayoría fuerte. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es más, hoy en la mañana amanecía un mensaje de uno, ¿cómo puedo invertir? Vivo en Estados Unidos, ¿cómo puedo invertir en mi país, El Salvador? Y le mandé mi correo para que me mandara sus detalles. Pero ahí hay una gran cantidad de inversión disponible para crear proyectos acá. Entonces, ellos son parte de la fuente de financiamiento. ¿Qué significa financiamiento? Usted lo puede conseguir del banco, usted lo puede conseguir de la cooperativa, usted puede sacarlo de sus ahorros o usted puede conseguir un inversionista. Y muchos de la diáspora vienen ya con capacidad financiera para volverse fuertes inversionistas. Y no tiene que ser millones. Un negocio efectivo se pone con 5 mil dólares. Hay que trabajar duro, pero, o sea, no es necesario invertir millones para poder establecer negocio exitoso en El Salvador. La clave es saltarse esa etapa de subsistencia. Te contaba los 54 que le dimos capital semilla en diciembre del mismo proyecto de COICA. Entregamos 484 mil dólares a 54 empresas que ganaron capital semilla no retornable. En los primeros seis meses de este año, esas 54 vendieron 1.2 millones de dólares. Eso es el crecimiento económico que el presidente Bukele está pidiendo. Se están saltando la etapa de subsistencia y entrando directamente a acumulación y a creación de empleos. Bueno, el tiempo se nos... Es que siempre es muy corto. Siempre es muy corto. Pero también es bien, digamos, interesante y provechoso aprovechar de manera muy directa las acciones que se están haciendo. Todo el empresario, aquel emprendedor, ¿cómo se aboca, cómo abocarse y tener esa mano amiga de ayuda para poder poner un proyecto, una empresa, lo que sea, un emprendedurismo? Los servicios de Conamipe son totalmente gratuitos para todas las micro y pequeñas empresas. Usted se puede meter a conamipe.gov.sv y ahí puede conseguir los números de teléfono de todas las oficinas, las direcciones. Tenemos más de 35 puntos. ¿Hay asesoría para poder desarrollar un plan de negocios hacia dónde apostar todo? Si tú entras a la oficina, inmediatamente un asesor técnico te atiende. Y si no tiene tiempo de visitar o de ver el sitio web, 7074, 7074, ese es el número de WhatsApp. Un robotito le va a contestar y lo va a vincular con la persona correcta para hablar. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.